Desde mañana, reseñas telenovelas. ¿Telenovelas? ¡No, jamás! Prefiero la nota roja que le torturen los narcos. ¡Órale! La carrera de Christopher Uckerman tiene continuidad en la pantalla con la cinta Casi una gran estafa, en la que da vida a un periodista que busca conectar con la esfera política, pero en el intento termina cubriendo nota roja y melodramas. Pues sí, es un joven reportero que sí está comenzando su carrera, más tiene detrás muchos estudios, ¿no? Está muy preparado, pero como todo, va a tener que ir subiendo esos peldaños hacia lo que él realmente quiere hacer, que es entrevistar a gente importante. La crítica es el arma del periodista. No podemos permitir que nos la roben. ¡No hay nota! Casi una gran estafa contó con la dirección de Guillermo Barba, y a partir de agosto pondrá en pantalla una historia sobre el rodaje de una película basada en un robo real. El robo solamente es el pretexto para que ahí se copie el robo y se trate de hacer una película en un robo y que haya un autor original, por ejemplo, al cual están plagiando. El elenco se complementa con Suria Vega, Roberto Duarte, Mariana Burelli y Adriana Paz. La historia se filmó hace más de un año en locaciones de la capital mexicana. Te ofrezco en exclusiva la verdadera historia del robo. Es buenísima idea. Le voy a decir a mi manager. Close Up México. Close Up México.